Hola, bueno, la canción que ahora vamos a repasar y aprender es El Arado de Víctor Jara. Esta canción me la han pedido muchísimas veces y hoy por fin la voy a compartir. Los acordes de esta canción son bastante sencillos y creo que la complejidad mayor está dada por el arpegio, aunque si somos ordenados podemos lograr un arpegio bastante bonito y creo que se podría acercar un poco a la versión original. Yo no la toco como es la versión original y tampoco pretendo hacerlo. Quizás más de alguno de ustedes querrá hacerlo y los invito a buscar la versión original, aunque yo soy más amigo de tocar las cosas más como le nacen aquí en la campa. Aunque siempre trato de acercarme lo más que puedo a las versiones originales por un tema de respeto hacia la composición y el autor. Bueno, sin ir más lejos, el primer acorde de esta canción pulsa la cuarta cuerda en el séptimo espacio con el dedo anular y la tercera cuerda en el séptimo espacio con el dedo índice. Debe sonar así más o menos. El arpegiado parte desde la cuarta cuerda usando el pulgar. Claro está que el pulgar tiene asignado la cuarta, la quinta y la sexta, normalmente. Y los otros dedos, el índice tiene asignada la tercera, el medio la segunda y el anular la primera. Y el arpegiado sigue este orden. Tañemos la cuarta cuerda, luego seguimos con la tercera, la segunda, tercera, primera, segunda, tercera, segunda. Una vez que hacemos eso, y que hemos logrado eso, Cambiamos al siguiente acorde, que es la cuarta cuerda en el quinto y la tercera en el cuarto. Y hacemos el mismo arpegiado, es decir, cuarta, tercera, segunda, tercera, primera, segunda, tercera, segunda. Entonces era... Luego cambiamos al siguiente acorde, que pulsa la cuarta cuerda nuevamente en el cuarto espacio y la tercera en el segundo. Y usamos el mismo arpegiado. Entonces sonaría más o menos así. Y hacemos un... Hacemos, qué chileno. Hacemos un mi menor. Un arpegiado completo. Lo podemos hacer con el pulgar solamente. Yo trato de hacerlo con toda la mano para mantenerla siempre ejercitada. ¿Ya? ¿Ya? Y aquí viene una cosa novedosa que es un glissando, que no es otra cosa que pulsar una cuerda y deslizarla. En este caso hasta el séptimo espacio, que es donde empieza la secuencia. Entonces... Y cuando llegamos acá, volvemos a poner acento en esa nota, marcando. ¿Cierto? Y repetimos la secuencia del arpegiado. Y aquí viene otra cosa novedosa que es lo que se llama pedal. Que es cuando... No sé, he aprendido hartas cosas yo últimamente. Cuando uno... Ehh... Usa una nota como apoyo, entre otras notas. Es decir, por ejemplo, acá vamos a hacer un punteo. Y vamos a usar como pedal la tercera cuerda al aire. Entonces yo pulso la cuarta en el segundo, luego la cuarta al aire, la quinta en el tercero, la quinta en el segundo. Entonces suena. La quinta al aire, la sexta en el tercero, después en el segundo. Vuelve a la quinta en el tercero. ¿Ya? Aunque también podemos hacerlo de esta otra manera. Vamos, seguimos la misma secuencia. Y aquí hacemos un glissando. Hasta el séptimo espacio en la sexta. Y después se repite. Ahora, el canto es con un mi menor. Y es bastante sencillo tocar esta parte porque no hace nada más que marcar el acorde. Aprieto firme mi mano, y hundo el arabo en la tierra. Sol. Hace años que llevo en el... Re siete. Y aquí hace una escala con las cuerdas. La segunda al aire. Tercera en el segundo. Tercera al aire. Cuarta en el cuarto. Cuarta en el segundo. Cuarta al aire. Y quinta en el tercero. Quinta en el segundo. Y nuevamente un glissando. ¿Ya? Luego vuelve a cantar y aquí podemos intercalar otros acordes. Volvemos con un glissando descendente. Y en el coro hay dos formas de tocarlo. Y en el coro hay dos formas de tocarlo. Yo uso las dos cuando normalmente lo toco. Que es simplemente con el mi menor y el si siete. Y aquí viene la otra forma de tocar el coro, que yo la aprendí viendo una vez. Que es un video de los Eagles, donde ellos tocaban en el hotel California, en la versión antal. Que hacen una forma de arpegiado hacia arriba. Yo lo hago con este dedo porque así lo hacía el tipo. Incluso él lo hacía con más de uno. Hacía una cosa así. Yo lo hago solamente con el anular. Hacia arriba. Y mientras acá hacemos una cosa nueva. Que es en el mi menor pulsamos la quinta en el tercero. Y el arpegiado es tercera, segunda, primera. Y marcamos el bajo del mi menor. Subimos. Y bajamos con otro. Y cuando cambiamos el si siete. Bueno, esto sería. Yo hago el si siete acá para poder seguir haciendo el fronteo con el bajo. La quinta cuerda en el tercero. Y eso es más o menos el tema del arado. Yo sé que siempre quedan dudas. Y por lo mismo los invito a que si tienen una duda más, me lo hagan saber. Ojalá les haya servido. Gracias. 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 Gracias.